Muy buenas cracks, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a RobertBC y hoy os tengo un auténtico video preparado, sí, la Bundesliga más chetada pero de verdad que súper chetada por sólo 100.000 monedas pero ya sabéis, suscribiros, dejar vuestro like y sobre todo dejar vuestro comentario después de ver esta plantillaza Bueno cracks, hoy tenemos plantilla súper chetada y súper competitiva de la Bundesliga por sólo 100.000 monedas y sí, os aseguro que es una auténtica barbaridad así que empezamos En portería chicos, empezamos súper fácil elegimos a Sommer, media 86 es un portero bajo de 1.83 más o menos pero para muy bien, o sea, tiene muy buenos reflejos de todo, o sea, bastante bien este Sommer y sólo vale 9.400 monedas En lo que serían los laterales chicos, tenemos dos laterales muy potentes y muy rápidos Uno de ellos, Roussillon, francés, que la verdad tiene 88 de ritmo, 80 de regate, 76 de defensa y 76 de físico o sea, es muy pero que muy bueno, rápido y sirve para el lateral perfectamente y otro de ellos chicos, media 79 en Babu, suizo, 89 de ritmo, corre muchísimo, corre más de 89 pero bueno, tiene la aceleración bastante alta y luego lo que tiene 74 de defensa, no tiene muy pero que muy buena defensa pero tiene 81 de físico y roba bastantes balones Bueno, 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 en la defensa chicos esta sería la defensa titular, 42.000 monedas es verdad que se nos van muchas monedas pero tenemos a Alaba de central que tiene 77 de ritmo 80 de regate, 83 de defensa es muy pero que muy equilibrado este men y la verdad, muy bueno, de los mejores del juego sinceramente y luego Clusterman chicos, 84 de ritmo y luego tiene 82 de defensa, 37 de físico es una auténtica locura o sea, dos centrales muy 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 rápidos y muy potentes y sobre todo, dos laterales muy tochos obviamente aquí y luego en la portería cuando tengáis más monedas os recomiendo obviamente que fichéis a Neuer o lo que sea porque Neuer es el mejor portero de la Bundesliga en el medio campo chicos, este sería nuestro medio campo Savitzer, que la verdad fue medio centro ofensivo se nota muchísimo ya que tiene 80 de ritmo 80 de regate, 83 de tiro 80 de pase, 78 de físico es muy completo, o sea, es muy completo lo único que le falta un poco de defensa pero de medio centro va súper genial medio centro ofensivo Brandt, 81 de ritmo 86 de regate, 78 de tiro aquí podéis vosotros jugar un poco si queréis a Brandt de medio centro o queréis a Savitzer de medio centro ahí jugar vosotros Savitzer puede jugar fácilmente de medio centro ofensivo sin ningún problema y luego chicos tenemos a Zakaria que Zakaria es una locura medio centro más defensivo pero es un medio centro defensivo con muchísima defensa muchísimo físico y sobre todo muy rápido 83 de ritmo es una auténtica locura y este medio centro aunque no lo creáis solo vale 10.000 monedas o menos, incluso menos o sea, fijaros por 50.000 monedas ya tenemos casi toda la parte del equipo hecha menos la delantera o sea, pero la delantera cuidado porque se vienen cositas y para completar la delantera chicos Coman, Haaland y NABRI vaya equipazo de 100.000 monedas es una auténtica locura por esto ya se merece este vídeo like y suscríbete y de todo porque es una auténtica locura Coman, media, 84 con 93 ritmo 87 regate, 76 de tiro que la verdad el tiro podría ser mejor pero es una auténtica locura Haaland, que ya sabemos lo que es Haaland este año es muy bueno 84 de ritmo ya sabéis que tiene una potencia increíble una zancada brutal 76 de regate pero va bastante bien de regate no os preocupéis por eso y luego 87 de tiro que es una auténtica locura físico 85 ya sabéis que para los que es remate de cabeza remate a portería de todo va genial este Haaland y luego chicos tenemos a NABRI media 85 que le han bajado el ritmo pero igualmente es muy rápido ¿por qué? porque tiene muchísima agilidad tiene muchísimo sprint y tiene obviamente 82 de ritmo que no está nada mal y luego tenemos ahí 85 de regate 83 de tiro o sea es una auténtica locura tiene buen pase tiene de todo buenos centros o sea entre ellos dos me parece que tienen un centro o sea para Haaland brutal y esta ha sido una auténtica plantillada por 100k me parece que es una de las mejores plantillas que se pueden hacer hoy en día chicos por 100k tanto sea de la Premier League o de la Liga Santander etc me parece que es de la mejor en tanto calidad precio ya que te puedes conseguir jugadorazos auténticos solo por 100.000 monedas es una auténtica locura esta Bundesliga lo baratos que son los jugadores sobre todo que te llevas jugadores de muchísima calidad así que ya sabéis si queréis una plantilla de 200k 300k tanto que sea de la Premier League Bundesliga Liga Santander etc ya sabéis dejadme en los comentarios y os contesto ya sabéis dejad vuestro like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo chao cracks y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo